Héctor Río Seco. Bueno, muy buenas tardes y discúlpenme. La cultura dice que acerque y nosotros estamos alejados, así que vamos a acercarnos un poquito. Bueno, la verdad que esto fue un proyecto muy lindo de poder nosotros, que estamos y que somos un ave de paso, poder reflejar y dejar cristalizado aquello que supieron sembrar muchos músicos, no solo músicos, toda la gente que está ligada de alguna u otra manera a la cultura y que hizo su aporte. Aunque parezca insignificante, creo que lo que ellos han dejado está demostrado hoy. Hoy, la verdad, es uno de los momentos que en particular a quienes habla, llena de orgullo, pero también de mucha satisfacción. Porque hay varias estrellas de compañeros que estuvieron desde el comienzo de la cultura. Allá, Tito, cuando comenzábamos con el MAC, Movimiento de Actividades Culturales, él daba batería en un salón de casa. Después se agradó la familia de la cultura y como todos mutuelqueses, el MAC salió a dar espectáculo y no sabían lo que cantaban. El que teníamos las luces con Tito, teníamos los cantantes y los acomodores y los hombres de la locución. Así que llegábamos a la localidad y armábamos todo el show y después volvíamos nuevamente a casa. Y esa puerta que en algún momento parecía incipiente nos fue dando la fuerza necesaria para hacer trascender a este Cutrelco. Este Cutrelco que siempre tuvimos por ahí el esquema de muchas cosas. Pero también, con mucho orgullo, podemos decir hoy que en el ámbito cultural, la verdad que estamos creo que muy avanzados y estamos dando un ejemplo a toda nuestra provincia. Decirles que además de Tito, después estaba Víctor Hugo y tenemos acá a Elvira que nos acompaña. Víctor que aportaba de lo suyo, que se cerraba en su computadora y que siempre estaba dejando algo para darle una mano y después para un gran amigo. Como él es y coordinador desde que comenzamos la gestión de Cultura estaba mucho antes Gino Arriaga que fue uno de los impulsores ya esto en otro plano, en el plano nuestro en el plano político que comenzábamos a mandar en las calles de Cutrelco es uno de los impulsores de poder entrar a otro. Él siempre, con un compañero de la reunión llevaba una banderita donde decían José, diputado José, intendente y acá estamos siendo, creo que pierde el reflejo de esa lucha que el aporte que hizo para con los chicos con la orquesta años y años y para también acompañar desde la coordinación de Cultura muchas cosas vamos a vivir hoy ustedes familiares directos, amigos la verdad que nos pone muy bien a nosotros como comunidad puede hacer esta cosa tan sencilla pero tan sentida como que tiene reflejada en las paredes de este centro cultural que hoy hizo orgullo de Cutrelco y de la provincia como un hacedor más de la cultura así que a cada uno de ustedes gracias por estar y más allá de las lágrimas que seguramente quieran correr disfrutémoslo porque siempre la cultura era alegría y ellos se encargaban a hacerlo a su manera y en el ámbito que estuvieran así que gracias a todos los que hoy van a tener su experiencia